Durante el capítulo 49 del desafío 20 años se vivieron muchas emociones pues se jugaría la prueba de sentencia bienestar en la que el tercer chaleco del ciclo es para eliminar a una mujer. Tiene la expectativa a los participantes, la prueba se dio en el box amarillo en el que dos hombres y dos mujeres de cada uno de los equipos que siguen en pie dentro de la ciudad de las cajas debían cargar un baúl de 85 kilos y pasarlo por encima de un obstáculo de troncos y un hexágono, seguidamente pasarlo por la pista de lodo que contiene dos arrastres bajos y un muro inclinado. Luego de llegar a la parte baja del box pasarla por un obstáculo de troncos y una cerca y otro arrastre de piedras para sacar un balón y una llave de tuerca para abrir el baúl del que debían sacar unos palos con los que desde diversas plataformas tenían que pasar el balón para montarlo sobre una plataforma y fue precisamente en ese punto en el que Natalia al creer que Alfa ganaría se puso a bailar simulando un table dance. En la casa Omega fue la que se adjudicó el premio puesto y por ende el derecho de escoger el bienestar que le dejaría el segundo lugar que recayó en beta mientras que Alfa nuevamente quedó en tercer lugar. En el podio de bandera de la ciudad de las cajas la presentadora Serna no dudó en cuestionarle a Natalia su baile recordándole que estaba celebrando antes de tiempo. Natalia le dijo que ellos habían preferido pues disfrutarse todas las pistas y que por eso bailó. Obviamente los comentarios en redes sociales no hicieron falta y quienes empezaron a decir que por ella ponerse a bailar distrajo a Kevin, que quien la manda a celebrar antes de tiempo y mucho más.